Y justamente por el intenso calor en la laguna ha aumentado en un 80% la demanda del servicio de climas para los autos durante los últimos días ha sido casi imposible conducir sin aire acondicionado en los vehículos. El calor sofocante que se ha dejado sentir en los últimos días en la comarca lagunera ha provocado que los talleres de reparación de climas automotrices incrementen la demanda en un 80%. El poder manejar después de las 12 del mediodía es casi imposible hacerlo sin clima ya que es sofocante el poder conducir bajo el intenso calor de la región. Jared Marente Martínez quien trabaja en un taller de clima señaló que la demanda se ha incrementado ante lo caluroso que resulta poder soportar las inclemencias del tiempo. La verdad actualmente el calor ha afectado mucho en la comarca lagunera entonces la verdad el tener el clima la verdad es muy importante para cualquier vehículo. Hemos tenido bastante flujo de vehículos últimamente y la verdad ha incrementado mucho el trabajo. De lo habitual la verdad hasta un 80-90% la verdad hemos tenido un crecimiento considerable en trabajo anteriormente a años pasados si ha habido un incremento muchísimo. Así es. ¿Y cuáles son las fallas más recurrentes? Las fallas más recurrentes son algunas reparaciones de mangueras, fallas eléctricas, recarga de gas, es lo que normalmente se habitúa diariamente en el trabajo. De acuerdo a su experiencia mencionó que los problemas más recurrentes son fallas eléctricas, fugas en las mangueras y falta de carga de gas, entre otros. La reparación de estas averías pueden tardar un tiempo estimado no mayor de dos horas, por lo que recomiendan a sus clientes dejar desde muy temprano sus unidades y en el menor tiempo lograr repararlos. Mira, lleva un tiempo considerable de aproximadamente dos horas, lo que nos podemos tardar en checar el vehículo, en dado caso de que en esas dos horas puede tener la reparación del vehículo. O sea, no es ni un día. No, la verdad tratamos de que siempre el trabajo salga en ese mismo día. Nosotros de preferencia pedimos que nos traigan los trabajos a las nueve de la mañana para poder tener el lapso del día para poder hacer el trabajo. Así es. Este, y los costos, ¿cómo andamos en costos? Mira, los costos, la carga completa nosotros la damos en 650 pesos, ya la revisión nosotros la cobramos en 100 pesos. Cualquier alguna otra cosa, este, primeramente nosotros pasamos una cotización, checando la cotización ya le puedo dar un precio sobre lo, sobre la marcha más que nada. Pero, pero, por lo general, ¿dónde estás? En 650 pesos que es la carga completa de gas. En cuanto a los costos, la carga de gas puede ir desde los 600 pesos e incrementar si la unidad presenta algún otro problema. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario, Rolando Guevara.